Pa' como en Bolivia, quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía, y ciérralo soy Dime en qué lugares que estaría, que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía, ciérralo soy Dime en qué lugares que estaría, que voy a pedir un estadía Y a la escogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas, dicen que prohibido siempre está en mi mente Yo nunca lo olvide Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña De lo guapa, esas ganas tuyas te delatan Uma cuando le metas la mata Ninguna está tu level, por más que tratan Me pone que...